Bueno, nosotros esperábamos otra alineación de la Olimpia con dos jugadores al frente, pero cuando vimos que metieron cinco volantes, las indicaciones cambiaron porque no pensábamos que iba a salir jugando con Kevin y dejar afuera a Ben Uche. Pero a pesar de eso, nosotros supimos manejar el balón, supimos manejar los tiempos y quiero hacer eso fue muy importante, el hecho de leer el partido como se plantearon ellos. Sí, bueno, la moneda está en el aire, estamos dos a dos, cualquier cosa puede pasar. Siento que podemos ser campeones el próximo 28, si bien es cierto que la cancha no la conocemos, pero me imagino que ha de ser el primer nivel por las mejoras que se le hizo y el viernes nosotros vamos a ir a un reconocimiento, pero lo que sí es que la moneda está en el aire y esperamos hacer un buen partido y ser campeón el próximo domingo. Sí, nosotros pues, más que todo el segundo gol, una falta de concentración, donde no hubo entendimiento entre Harold y Omar, pero son situaciones que se dan en el fútbol. Lo que sí es que lamentamos la lesión de Santiago, ojalá que no vaya a ser grave y contar con él para el próximo domingo. Bueno, nosotros esperábamos ganar, estamos en otra casa, no lo hicimos, pero esto es parte del fútbol, lo importante es que no se perdió y el domingo se define todo. Gerardo Bocillo, Radio América. Profe, un gusto aquí, la salud a Gerardo, aquí, un placer. Profe, ¿cree que equivocó el camino metiendo a jugadores como Mallorquín, como Mario Martínez, que estaban tocados y bueno, vimos a Mallorquín también no resentido. ¿Cree que se equivoca en esos cambios que no estaban para jugar hoy ambos jugadores? Y la otra, ¿cree que se dio mucha ventaja hoy Blancho, sabiendo que juega de visita el próximo domingo? Bueno, en cuanto a las lesiones de Mario Roberto, pues él estaba ya recuperado, tenía el dictamen de la parte médica del equipo, domingo de Reynieri, no pensamos que Reynieri se iba a resentir de la lesión, pero son situaciones que pasan en un partido de fútbol, nosotros arriesgamos, pero sí siento que Mario entró bien, Mario les va a dar otra idea de juego al equipo, lo que estamos acostumbrados a realizar, y sí, es una pequeña desventaja que tenemos que no pudimos ganar en casa, pero igual estamos dos a dos, y faltan 90 minutos y cualquier cosa puede pasar. Sí, nosotros tenemos los mismos derechos que el Olimpia en cuanto a reconocimiento de cancha, la junta directiva, nosotros vamos a reunión el día de mañana a dar nuestro informe, y se les va a pedir de que el viernes tengamos derecho a hacer reconocimiento, enviándole una nota al comisionado. La verdad que siempre el equipo presenta, a pesar de que cometimos dos errores en zona defensiva, ellos siempre siguieron con la misma mentalidad, y al final pues es meritorio el dos a dos. No, porque el partido siguió de igual, cometimos errores al minuto 30 del segundo tiempo, y esa fue la diferencia en cuanto a lo demás, siento que es un partido parejo. Bueno, nosotros lo que sentimos es que, si el equipo está en la final, siempre tiene méritos, nadie nos regaló nada, y nosotros en la fortacalidad particular, como Humberto Rivera, pues nos sentimos satisfechos, y a decir verdad que se necesita más oportunidad para el entrenador nacional, hoy tenemos uno en la gran final, y eso indica que hay material humano para trabajar en nuestro país. Bueno, en cuanto a la elección de Molina y de Santiago, esperamos, mañana se le van a hacer sus exámenes, ojalá que no vaya a ser nada grave, y poder contar con él, porque es un jugador muy importante dentro de nuestro sistema, y las expectativas siempre van a ser las mismas, esperar el partido del próximo domingo, trabajar con la misma mentalidad, e ir a hacer un buen juego en Antegucigalpa. Bueno, nosotros sabemos de que los cambios, como te pueden salir bien, te salen mal. Hoy, lastimosamente, pues, ni Regnieri, el mismo Germán, Freles, no entraron como nosotros queríamos. Pero al final, pues, siento que lo importante es que no se perdió el día de hoy. Bueno, nosotros siempre vamos a estar con la misma expectativa, de poder hacer un buen partido en Antegucigalpa. Nosotros conocemos nuestro equipo, sabemos de que afuera jugamos mejor, y esperamos hacer un buen juego el próximo domingo, y venirnos con una copa para Olancho. Bueno, porque confiamos en el trabajo que estamos realizando, confiamos en la capacidad de cada uno de los jugadores, y siento que Olancho FC está para grandes cosas, y bien es cierto que hoy no se pudo ganar en casa, pero igual la manera de estar en el aire, estamos 2-2, y es un 5-5. Más concentración, porque los dos errores que nos anotaron fue falta de concentración, que siento que no se pudo haber dado. El primer día lo estuvo muy bien en esa zona, pero al final, pues, siento que los vean bastante.